qué onda amigos bienvenidos a un nuevo gameplay de 5 8 90 bienvenidos a fusión geek por aquí un cabrón me recogió entonces yo me subí está muy chingón su vehículo y por ahí unos chavitos me agregaron a un pinche chat la neta no sé ni los estoy escuchando los güeyes pero nada de repente los escucha planos para un puerto por ahí pero vamos a ver qué pedo con este este güey que me pasó a un lado de mí me dijo suerte a ver espero que no me lleve a un lugar este rarillo no sabe ni manejar el güey del mal de un pinche vehículo pero así es amigos no vas a salir en mi gameplay vas a estar en youtube no 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 ni ve ni ve su su alias ah perro vamos por un helicóptero orale sobres qué pedo acá bien pipirisna y el vato espérame güey espérame 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 déjame trepo vámonos vámonos espero que sepa pilotear el vato este cierra tu puerta vamos a hacer daño desde las alturas vamos a hacer daño desde las alturas espero que sepa pilotear si parece si sabe si sabe espérame 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 sí queیا que pedo cabrón que pedo cabrón que pedo a dónde vas Ah, ok, ok ¿Qué? Ah, pero Este nada más es de uno Lo necesito mucho ¿Qué rollo? Ahí te vas a ir ¿Qué te puedes ir ahí? ¿Qué te caíste, güey? ¿Qué pedo? Esa almurriata subió ahí Me muevo bien este Dale Y luego Mira, agarramos uno de aquellos mamalones No te sigo ¿Qué rollo? No te estrellas por mamila Espérame, cabrón O sea, me trajiste acá Y así nada más Por tus huevos te vas Ahora me esperas O sea, ¿qué cabrón? Bueno, como que el batillo Pues nada más me Me emocionó No, yo pensé que vamos a hacer algo bien perrón Pero mejor vamos a buscar unas carreras Ahí va ¿Qué pedo morro? No, como que el batillo no está echando el rol Vamos a buscar unas carreras mejor de acrobacias Espero que la gente sí está animada y esté haciendo carrerías A ver, acá hay una Vamos a defender por este lado Ah, cabrón Míralo, míralo Pues yo voy a las carreras, chavo No sé tú Yo así aterrizo Bueno, vamos a dejar esa nave por ahí Por acá hay unas carreras de acrobacias Vamos a ver si Si la raza está Está haciendo carreras O en él A ver, acrobacias Ok, vamos a darle Entonces, ¿qué piensan, raza? ¿Les está gustando GTA V? ¿O en él pastel? Por ahí de repente Te escucha el batillo Pero pues Tengo desactivado el micrófono ¿Qué pedo? Como que el vato quiere platicar conmigo Pero no, no voy a platicar contigo, vato Ven los gameplays mejor Ay, es como que me desespero un poco Entonces Aprovechando Aquí para platicar así de repente ¿Qué opinan de que Whatsapp ya tiene Esas madres de historias? Ahí está Sí se va Entonces Whatsapp ya tiene historias Ya tiene momentos No sé qué madres O sea, tucha cosa ridícula Pero se voy a caer en la radio Porque luego me marcan copyright Y luego ya empieza a valer todo Madre Ok Yo ya estoy listo Yo Solo espero que ustedes Se unan Ya, vámonos Ya, ya Vamos a darle Ya está Ahí está ya Ahí está ya, señores Ahí está ya Ahí está ya Como ven Estamos entrenando micrófono en el En el canal Un micrófono Muy bien chido Acá de Si me olvidé el nombre De condensador Ya, ya, ya Antes de empezar Ahí está A ver Vehículo Dominator No, 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 no Este Este, este Vamos a cerrar este Color O sea, todos los colores son iguales Bueno, o sea Conjunto Uno mamaloski Este, este Este Vamos a agarrar ese Ok Ok No, no, no No, no Vamos a aportar Vamos No, no Ya estoy listo No sé ustedes Yo ya estoy listo Vamos a hacer la La carrería A ver, vamos Vamos, anda Vamos, anda Ahí está Vuelo de acrobacia, señores Burger Shot Patrocinador oficial De Fusion Geek ¡Vámonos! ¡Puto el último! ¡Dale! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Vámonos! ¡Para la madre! El chicarro salió con huevo Acá ¿Qué es ese que va a salir? ¡Apete la pelaste! Se la están pelando Miren esto Vamos No sé qué hacen A ver Noveno lugar, señores Noveno lugar Ya ni vi cuántas vueltas son Pero bueno En octavo lugar Y vamos por menos En octavo Miren, miren, miren Este ojete Miren Este es el séptimo lugar No sabes conducir O sea, si no sabes conducir Salte Vamos jugando Aquí en otro lugar Mira Mi rayo McQueen Maneja como yo Esos güeyes piensan Que estoy jugando Jetea desde ayer O sea, por favor A ver, por favor Ah, vato ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Me quieres sacar de la pista? ¿De verdad, ojete? Pues no, no No se va a poder Así que mejor Abórrate tus movimientos Ah Eh O sea, no sabes con quién te estás metiendo Te estás metiendo con Jarocho O noventa Vato Me vamos 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 Quinto Cuarto Ay Su pinche Madre Espacio No hay prisa No hay prisa Ok, ok Tercer lugar Tranquilamente No hay nadie atrás de mí ¿Qué pedo? Tercer lugar Donde va el primero, pues Una de las mejores formas Para ganar dinero Aquí en GTA Son las carreras O a saltar tiendas Pero no A saltar tiendas No te dejas ir mucho O sea Mejor las carreritas Te diviertes Y ganas una fericitura No hace puñetas Ya me rebasó No te vayas a caer Y no caerse Principalmente Tienes no caerse Uno de los trucos Que yo ocupo Bueno, no es trucos Simplemente me ha funcionado Que a la hora De momento De las curvas Bajo la Pes puñetas Bajo la velocidad Y ya Como que Se alivian el carro Y ya no me Me salgo de la pista Es algo que más funcionaba Por ejemplo Ahí dejo de acelerar Y ya que domine la curva Pues acelero No hay mucha banda Que yo creo que Como va encarrerada Quiere así cruzar Las curvas A la misma velocidad Pero Vamos señores Si no se puede Entonces ¿De cómo de repente Salgo en tercer lugar Y luego en cuarto lugar ¿Dónde está el cuarto lugar? Este carro no me gustó Está muy lento La verdad Está muy lento Burger Shot Vas a ir a la burger Me voy a quitar el patrocinio Estoy indignado Tus hamburguesas están ricas Y tu carro tan lento Desde a partir de este momento Rompemos lazos Burger Shot Ya vi Donde viene el cuarto lugar Me la vas a presionar Y acá Como que quiere Como que quiere Cuarto lugar Donde En que momento Me rebasó Esto es un complot Seguro los de Burger Shot Ya me escucharon Que rompimos lazos Dijeron ¿Y qué? ¡Aloche no metes Se va a ir a la burger! ¿En qué momento Me rebasó? ¿En qué momento Me rebasó? Todavía falta gente Por llegar Ya no la armaron Simplemente Están compitiendo Con los mejores Están compitiendo Contra los mejores Ya por favor Quiero ver Cuánta lana gané Quiero ver Cuánta lana gané Por favor Por favore Por favore Bueno Mientras Se ajustan Las fuentes Por ahí Vamos a echar Un poco de vapor A ver A ver A qué hora A ver A qué hora A ver A qué hora ¿Ya? Cuarto Terminaste un cuarto Felicidades del primer lugar Compló de Burger Shot Claro 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 Se vio Seguro Ya me están quitando impuestos Seguro Ya me están quitando impuestos Por Dios Ya 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 Humildad Señores Humildad Ay Qué rollo Ok ¿De ahí vamos a votar o qué onda? ¿Por cuál? A ver La raza ¿Por cuál está votando? Ah No pues ya Ya ganó el de allá El de acrobacios bosques Entonces pa' qué Pa' qué piden La opinión de uno Si no lo van a tomar en cuenta Hay uno que iría ese Pero pues ni pedo Vamos a A aventarnos esa acrobacia A ver qué rollo O sea Hacen lo que quieren No pues Jarocho está pendejo A Jarocho no No lo toman en cuenta Mira si ya saben Que ya saben Cómo soy Pa' qué me invitan O sea Ya por favor Comience Estoy desesperado Ya Dale 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 Ah Cómo me desespera señores Espero que Que usted no los desespere Como a mí Pero entonces Les estoy comentando Lo de Whatsapp Qué rollo con Whatsapp No ya Y sus actualizaciones Ya están bien Pedorras Ya la neta Para qué meterle Ese rollo De los momentos A mí se me hace Muy 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 exagerado O sea Ya por sí Ya con Con Facebook Con Instagram Y con Snapchat Ya es suficiente Como para que todavía En Whatsapp Este es opción ¿No? Bueno Qué rollo Estos weyes Voy a hacer Mi conexión Porque Ya que empiece Me estoy aburriendo Está muy bonita la ciudad Pero ya quiero competir Ya Vámonos Dale 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 Oh Y quiero ver Ese pasito Perrón Pero Qué pasa aquí ¿Será que se me está rajando? No va a salir ahorita Que los servidores De Rockstar Games No sé Qué rollo Porque Me corto un huevo Miren Como que por ahí Se dibuja Una personilla Entre los edificios Y les decía Que Whatsapp Ya nos trae Pendejos Pues no Ya se dejó Amigos Ni modo Yo quería Seguir compitiendo Pero bueno Vamos a dejar Este gameplay Hasta aquí Yo soy Jar890 Esto es Función Geek Recuerden Suscribirse al canal Para más Gameplays Para más Noticias Para más Unboxings Y demás sorpresas Señores Cuídense mucho Nos vemos en la próxima Bye Bye